¡Suscríbete! Las tortugas que se devuelven y no saben ¡Ahí! ¡Muy bien! Nosotros también, no sé dónde, se salió así también agarraste con las manos se agarraba el suelo, le decía yo y se agarró así, intentaba subir así con las manos agarradas ¡Qué bueno! Cada vez un lugar, mano con mano y luego tiene las escaleras subió así también, agarrada y así afuera con las manos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora lo sé para que ... 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 Pero después ... ... ... que